Bueno, me encuentro con dos grosos, con dos personas que quiero mucho, que aprecio, con Nancy Flores, mi peluquera personal, Abel, viste, no quise ser menos que vos, porque digo, el Abel es el peluquero de todos los famosos, yo me tengo que venir con mi peluquera. No, 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 las divas como vos tienen que tener su peluquera personal, eso es importantísimo, no debe faltar. Abel, bueno, la verdad que aprovechando que los tengo los dos, quiero agradecerte públicamente tu predisposición, esto también de salir en la cámara con otra colega, que ni siquiera vos conocés, pero que de pronto te tienen a vos también como el gran protagonista de esta temporada 2020 acá en Carlos Paz, como el peluquero de los grandes famosos. Es verdad, bueno, para mí es muy importante poder compartir, de hecho te digo, yo ahora en el camarín que estoy porque no puedo ir a peinar, que está Mayra, ahí están los chicos de Alquimia, una peluquería que la peinan a Mayra y fluye y nos morimos de risa y no hay celos, no hay nada, porque yo soy de esos, pienso que el sol tiene que salir para todos y aparte somos todos amigos, todos profesionales, todos colegas, no quiere decir que porque seamos colegas nos vamos a llevar mal, así que no, yo quiero mucho mi profesión. Y yo voy a mover un ping-pong de preguntas y respuestas, a ver Nancy Flores, flequillo o sin flequillo. Y ahora los flequillos marcados. Bien, color, qué color. Y ahora se imponen los rubios, pero los marrones están predominando este año. ¿Y estos colores fluos? Sí, sí, colores fantasía, ¿no? Bueno, el color fantasía vino para quedarse, vino la temporada pasada, vino el verano pasado, se quedó durante todo el año, raro porque en invierno como que se apagan los colores, pero se siguieron usando y ahora en verano otra vez volvió fluido. Y en verano también esto del color que antes a lo mejor ir impensado, que en el verano se usara un color, por ejemplo, más cobrizo, ¿no? Sí, pero como él dice, los fantasía y, bueno, la estrella son los grises. Sí. Bien. ¿Lacio o color? No, lacio, lacio. O sea, viene para este invierno una idea, es la idea, tira, están tirando la idea de que vuelva el ondulado fuerte, la permanente. Yo creo que no van a poder con el lacio. No, lo van a poder con el lacio. El lacio vino para quedarse. Sí, pero lo que pasa es que la gente trabaja mucho, las mujeres hoy en día, no solamente que están en la casa, sino que es ama de casa que trabaja, no tiene tiempo y el lacio es muy práctico, así que yo creo que va a ganar el lacio. ¿Corto o largo? Y yo digo un término medio, un término medio, hasta las adolescentes se están cortando bastante. Mirá, bueno, y por último, Abel, vos que tenés la oportunidad de peinar tantas famosas, son fáciles, son difíciles. ¿Cómo es peinar una famosa? ¿Te jorobas mucho? No, no, no. La verdad que nosotros tenemos, ya hay una brecha, que hay una amistad entre el famoso y yo, entonces las cosas se van de otra manera. También mucho como esté el colega predispuesto, ¿viste? A veces el colega no está bien predispuesto porque, ah, al ser famoso me va a pedir cosas, no la van a... Entonces, es la predisposición de ambos, pero como hay siempre una amistad, no tengo problema, a ver, a mí me encanta atender a los famosos. Bueno, ¿y cómo soy yo, Flores? Muy bien, muy buena, es buena, es buena, es buena, no tiene cara de buena. Bueno, ambos, gracias por permitirnos esta oportunidad, Abel, a vos sobre todo, porque, bueno, hoy están cumpliendo varios roles y no es este justamente para el que nos estamos convocados de acá, así que este tiempito te agradezco porque el tiempo es lo más valioso que tenemos las personas. Y el hecho de que vos nos des esta oportunidad, Nancy, a mí, de poder llevarte un pedacito de nuestra ciudad, muchas gracias. Y ella estaba, me decías, ¿en dónde? En Río Cuarto. En Río Cuarto. Está viviendo. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hacer algo en Río Cuarto. Es lo que te dije, por eso yo quería que se conocieran, es malatraje, porque Nancy es muy solidaria, y vos también, entonces yo quería que se conocieran para hacer algo allá. Bueno, mira, te tiro una idea que podemos hacer, por ejemplo, en Río Cuarto, públicamente, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un desfile en Río Cuarto multitudonario y a beneficio de una entidad que más lo necesite en Río Cuarto o que elije a Nancy. Ahí está, me parece bárbaro. Yo lo acompaño con la promoción. Lo vas a acompañar con todo. Ahí está, ahí estamos. Entonces el compromiso desde aquí, desde el Club House de Villa Carlos Paz, y el agradecimiento, por supuesto, a la gente de casa. Nancy, bienvenida a Carlos Paz. Y, Abel, gracias siempre por estar en mi programa. Gracias. Gracias.